Ay, ay, ay Ando buscando por todo el mundo Ando buscando un amor profundo Para calmar este sufrimiento Porque el destino juega conmigo Que otros labios los ha prohibido Al despertar le rezo a Diosito Que desde el cielo me mande un amorcito Yo solo quiero que a mí me quedan No estoy buscando una obra maestra Música Que mala suerte a mí me ha tocado Las nubes todo el cielo ya nublaron Y se ha perdido la luz de mi estrella La soledad siempre me acompaña Y ya por dentro no siento nada Música Al despertar le rezo a Diosito Música Que desde el cielo me mande un amorcito Música Yo solo quiero que a mí me quieran No estoy buscando una obra maestra 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 Bueno veo que a mí me quedan